... Seguramente la mayor parte de lo que diga no es nuevo. Esta es la vigésima oportunidad que participo en una inauguración de cosecha. Tengo 10 como productor, 5 como presidente de la ACA y 6 como ministro. Un discurso lo dio Enzo porque yo estaba operado. Por lo tanto, me resulta especialmente emocionante poder compartir con ustedes cosas desde esta perspectiva. La inauguración de la cosecha del arroz ha sido siempre una instancia en las buenas y en las malas. Ha sido históricamente una oportunidad de propuesta, ha sido una oportunidad de crítica, siempre constructiva, por cierto, como la hemos escuchado hoy. Ha sido siempre un ámbito de diálogo y ha sido siempre una oportunidad de reforzamiento de los vínculos personales e institucionales, que son los que en el fondo han hecho posible que la cadena agroindustrial arrocera haya desarrollado a lo largo de décadas lo que tiene hoy, que es su principal activo. Más allá de las circunstancias o de las coyunturas de los precios, la cadena agroindustrial integrada del arroz ha encontrado los espacios y los acuerdos institucionales para permitir la promoción desde el punto de vista tecnológico, el cuidado desde el punto de vista ambiental y la construcción de oportunidades desde el punto de vista social para muchos de los que aquí estamos, que éramos asalariados y hoy somos productores. Y eso no es común en todos los rubros productivos del país. En la base misma de ese sistema está la construcción de los acuerdos, de los acuerdos basados siempre sobre mucha discusión, con mucha creatividad, con mucho compromiso, pero siempre respetando que el derecho de uno termina donde empieza el del otro. El sector integrado del arroz fue pionero de un modelo de investigación cofinanciada entre públicos y privados que hoy se alinean cuando se firmó el convenio entre el sector arrocero y la estación experimental del este en 33. Acá hay gente de 33 y además veterana que se acuerda de esa instancia. Ese modelo dio lugar a la creación de una organización institucional que se alinea y en el rol que estoy ahora cada vez que salgo, al Uruguay se lo ve, créanme, como un país con fortalezas institucionales muy grandes, pero en materia agropecuaria generalmente se ve con mucha atención cómo los sectores productivos del Uruguay se organizaron con el sector público para cofinanciar y coadministrar un instituto de investigación. El sistema convenio de fijación, es cierto que hubo un decreto, el decreto de comercialización del arroz tiene muchísimos años, pero ese decreto, ese decreto, tenías razón, ese decreto se basó en un acuerdo privado entre la Asociación de Cultivadores de Arroz y la Gremial de Molinos Arroceros. Ese decreto que reguló la comercialización y que significó establecer los parámetros sobre las bases en las cuales se sustentan las condiciones comerciales de un producto. En la inauguración de la cosecha del año 2008, creo, en Paso Farías, cuando lanzamos el programa de electrificación que tan buenos resultados ha dado, con un esfuerzo importantísimo de la OPP, de la UTE, con el involucramiento fuertísimo de la Asociación de Cultivadores de Arroz, en aquel momento recuerdo con claridad con la presencia del entonces presidente de la Comisión de la OPP, que era Rubio, con la presencia del vicepresidente de la República en aquel entonces, que era Rodolfo Nino Boa, y con la presencia de 13 intendentes departamentales que concurrieron a esa cómoda y cercana localidad de Paso Farías, a la cual para llegar por la ruta 3 hay que recorrer 710 kilómetros y vamos por la 5, 716. En ese lugar se concentró en un momento y en ese discurso, que no voy a repetir obviamente, dijimos que la piedra angular del desarrollo del sector arrocero había sido el acuerdo que había permitido que en este país hubiera un precio de arroz, independientemente de que el productor fuera propietario de la tierra o arrendatario, independientemente de que tuviera 60 hectáreas o 2.000. Y en esa oportunidad dije que ese era el activo más valioso que el sector arrocero tendría que cuidar, porque sobre esa base que se habían edificado, sobre esa piedra angular se habían edificado todo lo que el sector arrocero había construido después. La situación actual, como bien decía Ernesto, nos enfrenta a múltiples desafíos y nos viene enfrentando a múltiples desafíos desde hace varios años. Cuando nosotros hacíamos una fiesta de la cosecha del arroz hace 10 o 15 años, llamaba la atención el paisaje. Llamaba mucho más que ahora. Hoy, como bien decía Ernesto, en este lugar transformado por la cultura arrocera, cambió el paisaje. Vino el camino, vino el agua, vienen los servicios, la intensificación productiva. En aquel momento sorprendía mucho más, porque el único cultivo que provocaba estos cambios era el arroz. El arroz era el único cultivo que se metía en el fondo de Durazno o en el medio del departamento de Artigas o en algún rinconcito de salto hacía una represa y generaba un polo de producción. La verdad que en los últimos 10 años eso no fue patrimonio exclusivo o condición exclusiva del sector arrocero. Teníamos 5.000 hectáreas de soja y tenemos 1.300.000. Teníamos en el año 2010 cuando yo asumí como ministro 52 pivots de riego en el país y hoy tenemos 410. Y todo ese crecimiento no fue para regar arroz, fue para regar otros cultivos. La relación entre la renta que pagaba el arroz y la renta ganadera era de 5, 6, 7 veces a 1. Todo eso cambió y todo eso cambió porque el mundo demandó diferencialmente otros productos más que el arroz. Las razones que explican que en los últimos 10 años sin considerar la caída de los precios de los commodities del último año la razón que explica la evolución de los precios de la soja, del maíz, del trigo, de la cebada, de la leche, de la carne, de los últimos 10 años que está asociada a la demanda del mercado internacional, no significó el mismo escenario de bonanza para el sector arrocero. Pasamos años en la tabla de los 12 dólares. Por lo tanto, mientras veíamos que el resto de las actividades productivas crecían, se ampliaban, desarrollaban, intensificaban, diversificaban, modernizaban, nosotros nos manteníamos. ¿Gracias a qué? Gracias a la calidad de nuestro producto logrado y el prestigio logrado internacionalmente, a la integración de la cadena, al altísimo nivel de producción que el arroz tiene y nos llevaba a hacernos la pregunta, ¿cómo puede ser que teniendo los niveles de productividad más altos del mundo y teniendo una calidad diferenciada, estemos apenas sobreviviendo? Muchas veces en los últimos 5 o 6 años he recibido el reclamo de la competitividad y en el concepto clásico de la competitividad la reivindicación agropecuaria del Uruguay ha tenido tres componentes, el tipo de cambio, el nivel de los impuestos y el nivel de los salarios. El sector arrocero es especialmente afectado por el tipo de cambio. Cada vez que tenía que contestar eso decía la competitividad no es solamente tipo de cambio, hay otros aspectos de competitividad y cuando tenía que contestarle a otros sectores decía los aspectos de competitividad se resumen bien en la cadena arrocero, como quien dice sacaba pecho como arrocero, en realidad la competitividad no es solo tipo de cambio, el problema es que cuando se hizo todo lo que hay que hacer en cuanto a la competitividad estructural bien, como lo hizo el arroz, los 8.000 kilos de arroz, la diferenciación de precios en el mercado internacional, la uniformidad del producto, todo lo que conocemos que se ha logrado en el Uruguay y apenas sobrevivimos entonces estamos en un problema y no hay que ocultar como dije en aquel momento hace tres años que estábamos en un problema. todos saben que el gobierno nacional enfrenta una situación que tiene factores internos pero que tiene también factores externos importantes, la región de nuestra región de países emergentes que tuvieron diez años de bonanza con esa demanda de los mercados emergentes sobre todo del Asia o sea el eje económico en el océano pacífico frenó han sentido mucho más aquellos países que son productores de commodities y de commodities tenemos que separar lo que son alimentos de lo que son productos energéticos o minerales afortunadamente el Uruguay produce comida afortunadamente el Uruguay dentro de su digamos gama de productos exportables tiene la carne que ha bajado en precios internacionales un 9% más allá de las oscilaciones locales internacionalmente bajó un 9% en dólares con un dólar que en el último año aumentó 27,2% con una inflación del 9% por lo tanto basta solamente ver los números publicados por el Instituto Plan Agropecuario para ver que la relación de compra de la carne frente a los insumos o frente a lo que sea en el Uruguay mejoró la celulosa esa forestación que era una innovación del paisaje hace 20 años y que este año va a significar prácticamente un valor de la exportación entre madera y celulosa sumando la exportación de celulosa que se hace desde zona franja a las cuentas prácticamente van a exportar lo mismo ambos productos no han tenido caída de precios y eso es la razón que determina de que Uruguay no haya decrecido su producto frente a una región que tiene un decrecimiento del 4 del 5 del 3 por ciento Uruguay crece el 1 por ciento muy poco y crece porque ha tenido inversión porque sigue teniendo inversión pero sobre todo crece porque producimos alimentos en ese escenario en términos relativos cuál es la la posición del arroz sigue siendo compleja desde el punto de vista que todos los que estamos acá sabemos que pasar de 7.800 8.000 kilos a 9.000 no es algo fácil ni extrapolable seguimos trabajando fuertemente en investigación acabamos de inaugurar una plataforma en 33 del Flar con el sector arrocero para trabajar en híbridos seguimos buscando la respuesta tecnológica esa que nos ha permitido llegar a las 8.000 que era algo que pensábamos difícil de lograr cuando lo mirábamos hace 10 o 12 años atrás pero no quiero pasar por alto que cuando hablamos de costos de un producto que exporta 96 97% de la producción y por lo tanto su cuenta de ingreso es en dólares no es menor porque hace dos años atrás cuando se realizó la inauguración de la cosecha nosotros teníamos un dólar a 23 y hace 3 años atrás teníamos un dólar a 19 de 19 a 32 hay un 67% de desvalorización y en los 3 años hay un 27% de inflación por lo tanto la 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 el valor en términos reales descontada la inflación de nuestra de nuestra de nuestro producto se valorizó en forma importante lamentablemente los precios internacionales también cayeron porque esto es como un sub y baja es decir los factores que determinan la apreciación o depreciación de cualquier bien en el mundo no está determinado exclusivamente por la oferta y la demanda también está incidido por los precios relativos y el dólar es la mercadería más universal que existe pero quiero levantar el concepto que planteó el ingeniero Stirling estamos en un año bisagra estamos en un año de ajuste de costos los costos que lleva la oficina de planificación y política agropecuaria siempre han tenido un desfasaje por la forma de cálculo con los costos de la ACA siempre tenemos una diferencia de 180 a 200 dólares porque la ACA considera algunos costos que en la matriz de costos de Opipa no están si miramos los costos de Opipa bajamos de 1750 a 1550 del año pasado este año son 200 dólares menos de costos si miramos los números de la ACA seguramente andamos en algo parecido el señor presidente de la ACA se refería a que en un año bisagra donde todos estamos acomodando nuestros costos todos hemos acomodado los costos de los fletes todos estamos cosechando con el gasoil a un dólar 20 y no a un dólar 50 y no quiere decir que no muchos van a decir podría ser más barato si podría ser más barato si no hubiéramos tenido problemas en CAP tal vez hubiera sido más barato pero en dólares que es la moneda en la cual yo vendo el arroz el gasoil lo estoy comprando a 1.20 y no a 1.50 en ese sentido en ese sentido es lo que tenemos que ver de qué manera acomodamos nuestros costos y esto no quiere decir que enfrentemos el temporal de la misma manera aquellos que tenemos que pagar renta de tierra y agua en forma comparativa a quien es propietario de tierra y agua y siempre fue así en el sector arrocero siempre fue así la capacidad de respuesta dependiendo del capital y de la potencia es diferente ahora hasta ahora es el diagnóstico ¿qué esperamos? nosotros esperamos que este sea un año bisagra no solamente para el ajuste de los costos sino creemos que es un año bisagra para la sobrevivencia del sector integrado el sector integrado difícilmente se va a mantener si en la coyuntura que tenemos que enfrentar no la enfrentamos de una forma compartida asumiendo riesgos y endeudamientos en proporciones similares yo cada vez que tengo que poner un ejemplo de los desafíos que el gobierno tiene pongo el ejemplo del sector arrocero porque me han escuchado hablar muchas veces de lo que simboliza para nosotros el Uruguay agrointeligente inserción internacional competitiva e inteligente intensificación productiva de forma sostenible adaptación al cambio climático con seguros y con riego desarrollo rural construyendo oportunidades de inserción de distintos eslabones de la sociedad en la cadena productiva y por último articulación institucional y si hay un sector que es ejemplo a nivel nacional haciendo todo eso es el sector arrocero entonces ahí es donde viene la pregunta si haciendo todo eso bien tenemos los problemas que tenemos es ahí donde tenemos que trabajar hacia adentro todo nuestro apoyo todo nuestro compromiso el primer el primer pilar inserción internacional es la clave porque no podemos crecer si no exportamos hace unos meses atrás trabajamos fuertemente con la ACA y sobre todo con la industria arrocera para resolver un mercado que creo que nos nos cambió la historia si no hubiéramos habilitado Colombia hoy no estábamos hablando de que nos faltaba un 15 o un 16% del arroz por vender es lo que tiene que hacer un gobierno construirle oportunidades a la gente sean estos industriales productores camioneros o trabajadores porque en esta cadena nos jugamos la vida a todos el lunes en el consejo esta semana canté 5 veces el himno hoy fue la quinta el lunes en el consejo del ministro de salto anunciamos el envío al parlamento y ya entró por cámara de senadores de la ley de riego yo no voy a hablar acá de riego porque todos saben de riego lo que si voy a decir es que la forma de crecimiento que muchos productores arroceros hemos encontrado ha sido el de la construcción de la represa donde pudimos donde encontramos el campo o donde se daba una condición topográfica que pudiéramos hacer no todos los que plantamos arroz tenemos la mejor represa posible y la eficiencia de la represa determina uno de nuestros costos importantes alguna vez algún técnico que está presente hoy aquí de una industria me trajo una demanda de por qué no podíamos facilitar que algunos productores se conjugaran en una sociedad agraria de riego que prevé la ley anterior pero que nunca ha funcionado por los defectos que tenía de diseño se pudieran pudieran realizar en el marco de las inversiones promovidas por la ley de promoción de inversiones el único la única actividad que en el análisis donde se le da puntaje a los proyectos en la ley de promoción de inversiones que puntea doblemente es decir que tiene un beneficio sobre cualquier otro sector de actividad en el país es el riego ahora qué ocurre si nosotros tenemos que hacer una sociedad entre cuatro personas que encuentran la posibilidad de realizar una represa muy pero muy económica muy pero muy competitiva pero que requieren un proyecto y un plazo de amortización de muchos años que implica la firma de compromisos cruzados para realizar esa inversión y la presentamos a la ley de promoción de inversiones como la ley de la exoneración tributaria se da sobre la renta que se genera para que esa exoneración exista y por lo tanto para que tenga un estímulo que funcione a favor de los buenos sistemas de riego tengo que tener un costo del agua que genere renta y en realidad acá hay tres o cuatro productores que quieren juntarse para hacer la obra juntos no quieren ganar plata con el agua quieren ganar plata disminuyendo los costos de riego del arroz o de riego de maíz o de riego de pradera y hemos incluido en esta ley algo que no tiene ningún antecedente en la historia del Uruguay que es permitir que los socios de esa sociedad de riego extraigan la cuota parte de los beneficios que le corresponde por la promoción de inversiones en riego a ser descontada de la contabilidad de sus empresas sean plantadores de arroz ganaderos o dueños de un hotel en Punta del Este porque también abrimos la sociedad agraria de riego para quien quiera invertir en riego pueda invertirlo y pueda extrapolar esos beneficios ¿por qué lo hacemos? porque estamos convencidos de que el Uruguay va a ser diferente el día que la ganadería en forma estratégica que la lechería en forma estratégica que la agricultura de secano que viene duplicando el área bajo riego año a año sean capaces de capitalizar la experiencia en el manejo del agua que el sector arrocero tiene y como la enorme mayoría de los que están acá no nacieron arroceros y si no hágase la pregunta veo a varios acá a varios a varios que o éramos asalariados o teníamos un taller o vendíamos Coca-Cola o hacíamos asistencia técnica o trabajábamos en línea o hacíamos diseños y proyectos de represa las posibilidades de promoción social que el arroz la dio la dio porque tuvo integración y compromiso institucional en lo que dije al principio de este discurso pero también lo dio porque las oscilaciones vinculadas al clima en la productividad del arroz generan perjuicios que son ocasionales o excepcionales en un año como este el exceso de agua no genera un problema pero en el resto del Uruguay agropecuario el problema nunca son los excesos de agua son la falta de agua y por lo tanto la experiencia que ha tenido el sector arrocero en el dominio del agua le ha permitido tener una estabilidad de rendimientos sin la cual creo que muchos no estaríamos hablando hoy aquí qué quiero decir con estos señores y no quiero extenderme más quiero decir que hay un capital en el saber hacer hay un capital en el saber manejar el agua hay un capital en no tenerle miedo a una alcantarilla ni a una trailla ni a un nivel ni a una terraza ese capital puede ser aprovechado en el Uruguay que yo sueño no solamente con lo que se regó hasta ahora que fue el arroz en el Uruguay que yo sueño el agua va a ser una oportunidad de desarrollo productivo y social como lo fue el arroz para muchos quienes se animen conozcan dominen inviertan arriesguen y se integren para manejar parte del agua que hoy estamos desperdiciando tendrán una oportunidad de la misma manera que los que alguna vez nos iniciamos como productores la tuvimos con el con el arroz finalmente lo que tenemos por delante es un año bisagra y esperamos según la información que manejamos y tal vez en la comisión sectorial del arroz de la próxima reunión se maneje estamos esperando en base a la caída de los stocks a nivel mundial algún digamos retorno a precios más o menos razonables hay algunos mercados nuevos que no esperábamos tener deben saber que en el mundo nadie está quieto si no hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido un un digamos un conflicto o un problema planteado ante la OMC por Costa Rica hoy le estaríamos vendiendo 30 o 40 mil toneladas a Costa Rica y de esos problemas no va a ser el último y por lo tanto la vocación y la decisión del gobierno de abrir todos los mercados que haya que abrir haciendo los acuerdos que haya que hacer con el mundo entero en la misión que va a China la semana que viene el arroz está en la agenda y alguien dice ¿le van a vender arroz a los chinos? capaz que sí yo no no quiero estando de mamá señor presidente quiero reiterar el agradecimiento quiero agradecerle su 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 propuesta firme de de reclamo pero al mismo tiempo de compromiso para para trabajar juntos y creo que no que no me equivoco si digo que ese es el espíritu que impera largamente en primer lugar con todos los sectores productivos pero el sector arrocero tiene credenciales lo suficientemente valederas como para como para pensar que podemos seguir trabajando juntos mucho más que lo que hemos hecho hasta ahora muchas gracias gracias Gracias.